Desde hace seis años, el doctor Joel Alberto Cunde llega cada viernes hasta el hogar materno Isabel María de Valdivia de San Espíritus. Es especialista en endocrinología y consulta embarazadas obesas con enfermedades de la tiroides, diabetes y otros padecimientos endocrinos. La iniciativa de acercar a médicos de la atención secundaria al centro para evitar el traslado de las gestantes se ha reforzado en tiempos de la COVID-19 y especialistas en medicina interna, pediatría, angiología y dermatología se suman a las consultas en el hogar como muestra de la prioridad que concede el sistema de salud cubano al programa de atención materno infantil. Los trabajadores del hogar cumplen en detalle las medidas de bioseguridad protocolizadas como la desinfección de manos y pies de quienes acceden a cada una de las cuatro salas con que cuenta el centro en la ciudad espirituana. También limpian cada espacio o superficie, todos usan el nasobuco y en la cocina extrema la higiene, la manipulación y la cocción de los alimentos. Hemos intencionado fundamentalmente el trabajo educativo con las pacientes para el uso del nasobuco de forma permanente. En ocasiones se nos ha hecho un poco difícil, pero ya hemos logrado esa difícil tarea. Tenemos que tener los nasobucos puestos no solo las embarazadas, sino también los médicos, se desinfectan bien la superficie. El lavado de las manos. No solamente nos están cuidando a nosotros, sino también cuidan a nuestros hijos, que aunque nos hayan llegado al mundo, ya tenemos que cuidarlos. El hogar cuenta con una sala de ultrasonidos obstétricos evolutivos y cervicometría para las pacientes y las embarazadas de las distintas áreas de salud del municipio, así como un laboratorio para pruebas de orina, hematología y bioquímica. La atención esmerada de su personal médico muestra la importancia que concede el sistema social cubano a la calidad de vida de las madres y sus bebés. En San Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.